Hola muy buenas suscriptores, yo voy a hacer un vídeo hoy sobre la araña triangulosa de nombre científico esteatoda triangulosa es una araña de la familia de la falsa vida negra o de la tiralidad creo que se llamaba y bueno aquí la vemos, así que es verdad que le cuesta moverse por lo que serían zonas con no mucha telaraña allí está su telaraña completa, para hacer claro las telas que hace como que no se ven muy bien en el otro vídeo se ve mejor, así que vamos a dejarlo ahí como se ve, es una araña de pequeño tamaño y bueno voy a hablar de sus cuidados y todo eso ¿vale? lo primero que quería decir es que estas arañas no son muy grandes, son bastante, son más bien pequeñas de uno, de prosoma más o pistosoma, como siempre os digo, os diría claro porque muchas arañas no es que tengan es de 3 milímetros a unos 10 y medio o 10 milímetros, junto a esas dos cosas así que no son pobres, luego ya las patas ponen cuenta más, cuenta digamos más, más medidas pero normalmente eso, se alimentan de pequeños animales como cochinillas, hormigas y ese tipo de animales que vayan cayendo en sus redes, también se pueden alimentar de otras arañas más grandes como algunas violonistas, arañas violonistas loxoceles de toda la vida de Dios y pues bueno, ahí la vemos, esta es una hembra, como siempre la araña, la hembra es más grande que el macho y más imponente y mejor y bueno, o al menos para mí, ya que el macho, bueno, no tiene tantas cualidades y ahí la vemos, es una araña y sí que es verdad que es fácil de encontrar, siempre se suele esconder en casa aunque en algunos otros sitios abandonados en la naturaleza, se puede encontrar, pero se ha acostumbrado mucho al hábitat humano así que, pues bueno en su descripción, pues aparte de su medida como diferenciales de otras arañas, como por ejemplo la está toda grosa pues muy fácil antes se ha visto, porque aquí como que va muy bien el móvil pues se ha visto que en su abdomen tiene como una especie de patrón en zig zag que bueno, por eso le da al hombre porque parece que es como una especie de triángulo de triángulos unidos en una línea y bueno, pues eso se alimenta aparte de eso, una curiosidad es que si se encuentra con otras especies hasta incluso de su propia especie pues puede alimentarse de ellas son caníbales, la verdad se pueden alimentar de otros individuos de esa especie su distribución por el mundo pues suele ser entre más o menos más que nada el Mediterráneo la parte de caída del Mediterráneo la península ibérica Marruecos y esos sitios pues de esa parte pues hay donde suele habitar aunque se dice o se cree que también puede habitar en en algunas partes de suramérica de sur de América y esa es su distribución también la las características pues bueno tampoco es que viva mucho así que es verdad que los que viven son entre uno y dos años rara vez alcanzan los tres entender que claro esto es una araña de apenas apenas siete milímetros que es lo que suelen llegar a medir pasa que la franja que os he dado antes es lo posible así que pues tampoco es que porque viva uno o dos años tampoco es que sea muy corto los nuevos no suelen estar muy a pesar de que viven en casa pues no suelen estar muy expuestas a los seres humanos normalmente como vemos aquí que han hecho una telaraña y todo eso pues se ha escondido en ese sitio donde yo le he puesto si veis una telaraña pero veis que hay un agujero cerca o algo así o una rendija pero no veis la araña que está la telaraña es probable que sea de una este a todas o que la ley haya sido abandonada la tela y salió de otro lado pero normalmente lo que serían las falsas vidas negras pues suelen hacer sus telas pero no están muy no están por ejemplo como las falsidades que están en medio de la telaraña siempre están escondidas en algún sitio cerca de ellas no son arañas cazadoras o al menos no sé digamos que no sé lanzan a por sus presas tienen que esperar a que se mueva la presa su telaraña puede que a veces cace si es que está cerca la presa de la telaraña pero normalmente pues lo que hace es que se queda esperando en su telaraña y cuando viene la presa pues la se balancea y le inyecta el veneno con sus caríceros y bueno ya sabéis cómo comen las arañas en cuanto a la en cuanto a la en cuanto a los huevos la reproducción vamos a decirle pues una cosa que os quería comentar es que es un mito es un mito completo que las arañas siempre la hembra se come al macho eso es un mito que aunque no es del todo que aunque a veces pasa sí que es verdad que normalmente es mentira ya que muchas veces hasta en un documental se vio que las arañas a veces las hembras de algunas especies comparten la telaraña con algunos machos que sí que es verdad que a veces se coman al macho por algún error o algún factor que no siempre pasa pues es posible pero eso el macho muchas veces hasta puede vivir poco tiempo después de eso después de eso se mira al macho pues puede comérselo pero bueno ya sabemos y luego lo que va a hacer la hembra después de que el macho se haya ido va a tejer una especie de saco o teca se le dice que es una especie de bolita de unos pocos centímetros en su tela la va a proteger obviamente porque en verdad las arañas se protegen se protegen mucho a sus crías la verdad se preocupan bastante o al menos cuando nacen pues las protege las hace un saco ovisaco se le llama a veces y ahí mete todo su huevo que puede hacer varios ovisacos puede haber hasta 4 o 5 o al menos eso es lo que yo he visto y pues dentro de ese saco de cada saco van a haber cientos de huevos o decenas pero que pasa y una cosa que os quiero decir que cuando un animal pone tanto huevo no significa que todos esos huevos y todas esas crías van a vivir por lo contrario muchas veces cuando un animal tiene tantas crías en vez de unas pocas pues eso es porque esas crías la gran mayoría de ellas pues van a morir y no vayan a llegar a reproducirse por ejemplo puede que de 120 crías pueden que solamente 10 salgan victoriosas y se reproduzcan y hagan su ciclo además en las tarántulas sí que es verdad que cuando las arañas nacen son caníbales se alimentan entre ellas es su dieta así que bueno esa es su reproducción salen las crías sí que es verdad que a veces la hembra la hembra va animando con las patas y a veces con una especie se cree que son como una especie de como se dice una especie de tambaleos que hace la araña para comunicarse con sus crías y así las va a animar a salir se cree vamos se cree luego las crías salen son de un color bastante claro y son muy delicadas miden apenas unos poquísimos milímetros apenas un milímetro y bueno se cuelgan de la tela y ya van saliendo son independientes bueno sí lo que pasa es que ven con la madre pero o viven entre ellas pero vamos tampoco es que la madre tenga que dar de comer una curiosidad de estas arañas esto fuera ya de la reproducción y todo eso es que se comunican hay un vídeo de se llamaba conoce el mundo de los vídeos un canal que lo recomiendo bastante aunque era sube menos vídeos que un muerto no sé por qué que mostraba dos arañas de esta especie en concreto comunicándose entre ellas y la verdad ellas se comunican de varias razones pueden para cuando se encuentra con una araña avisarla de que la tela está ocupada tampoco es que las arañas son animales totalmente solitarios no no viven entre ellas y pues sí que es verdad que hasta también los patrones de dentro de su cuerpo también se se iban moviendo es un vídeo súper interesante ¿cómo se mueven? pues por ejemplo haciendo moviendo el opistosoma hacen una especie de movimiento rápido y así se van comunicando como una curiosidad es que son arañas muy inteligentes aunque parezca que no las arañas muchas especies son bastante inteligentes y tampoco que sean tan poco interesantes como la gente dice todo lo contrario ¿su picadura? pues la picadura ya no es tan inofensiva como la de otras especies sí que es verdad que tampoco es mortal como por ejemplo la de la viuda negra o la errante brasileña ¿no? pero sí que es verdad que hay que tener cuidado y si eres alérgico o niño muy chico muy pequeño o anciano pues ya tiene que ir al médico ya atención médica porque allá es un riesgo pero bueno tampoco hay que matar al animal y una cosa que os quería comentar es que estas arañas cumplen un papel muy importante a veces en nuestras casas a veces no pero sí que es verdad que son muy beneficiosas en cuanto a los insectos ya que se alimentan de esos mosquitos o esas moscas o hasta incluso de cucarachas que tanto nos molestan así que sí que es verdad que a simple vista pueden parecer peores pero ya por ejemplo no nos transmiten enfermedades si nos pican no nos van a ir a picar como por ejemplo un mosquito y ya solamente nos pican si nosotros las molestamos o nos metemos en su metemos el dedo en su traraña rara vez si la apachurra ahí seguro que os pica pero no suelen picar por gusto aparte que es un es un desgaste de energía para ellas de su veneno porque es imprescindible para ellas ya que sin su veneno pues no podrían defenderse de verdaderas amenazas y no podrían cazar o inmovilizar a su presa del todo así que bueno ese es el video de él para esta toda no esta toda triangulosa o araña triangulosa los cuidados pues bueno aquí lo vemos mira antes le puse agua pero ya se la bebió no le pongáis un cacharro de agua lo que tenéis que hacer en es que en un cacharrito muy pequeño con un pipote o estos así que expulsa en el agua ponéis pequeñas gotas de agua o hasta que si queréis pulverizar un bote para que haya humedad en ese bote y ponérselo y ellas ahí van a beber porque aunque parezca que no las arañas ni si beben y si se hidratan con agua para bueno ya veis un cacharro no muy grande tampoco le vas a poner un terrario un cacharrito así no más pequeño puede con su ventilación no ponerle no lo ponerle bastante ventilación porque si no crea humedad y eso es malo también pues bueno yo recomiendo que le pongáis algún cacharrito así para esconderse para que ellas ayuden a construir sus terarañas y para que se escondan porque no son arañas que siempre están al descubierto siempre están escondidas o al menos cerca de un escondite que ellas se han encontrado nunca construyen escondites así que bueno eso ha sido el vídeo espero que os haya servido no le ponga tampoco le ponga el sustrato no es para nada porque es un hasta peor porque las ensuciáis y si la movéis un poquito pues se puede mover un poco y embarrarlas y bueno ese era el vídeo espero que os haya gustado si queréis algún otro vídeo de arañas a ver si puedo pues os lo muestro y ya está si otra una duda que tengáis sobre esta araña me la adquirí en algún comentario de algún vídeo si es que claro si es que no me desactivan los comentarios de este vídeo y bueno un saludo y que disfrutéis de esta bonita especie y que nunca la matéis